Hablé con Simona Gualtieri, hablé con la esposa de Keita Valdé, el jugador que fue vinculado a Wanda Nara. ¿Te acordás? En Intrusos, el periodista Jordi Martín contó que Keita Valdé estaba saliendo con Wanda Nara. ¿Se acuerdan? La historia de Icardi, bueno, todo ese escándalo que se generó en su momento. Y tengo verdaderamente algo revelador que tiene que ver con la palabra de Simona. Cuando ayer surge nuevamente el nombre de Keita en esta situación, yo le mandé un mensaje a Simona para preguntarle primero si es cierto lo de la separación. Porque vieron cómo es, nos enteramos de una separación y enseguida empiezan las especulaciones. Ah, pero la separación de Simona y de Keita, ¿fue por Wanda Nara o fue por otro tema? Bueno, todas estas preguntas que nos hacíamos todos, se las pude preguntar a Simona. Simona que después me llamó. Una Simona que estaba angustiada, un tanto intranquila por la cantidad de cosas que se estaban diciendo. Y te voy a contar qué fue lo que me dijo. Quiero abrir el programa con la palabra de Simona porque habla por primera vez de esta situación y sin pelos en la lengua. Dice cómo se siente. Dice cómo está su situación con su marido, con Keita. Y además habla de Wanda Nara y de Mauro Icardi de manera, por decirlo de algún modo, lapidario. A ver, lo que me dice es lo siguiente. En primer lugar, me cuenta que con su marido están distanciados porque están en distintos países. Keita está en Rusia, jugando en un club de allí. Ella está en Milano por cuestiones laborales, cuestiones personales que está haciendo allá. Lo que sí me dice no es que hay una separación. No es que me dice estamos separados, es definitivo. No, lo que sí me dice es que hay una crisis que venía de antes que surja toda esta mentira de Wanda Nara y de Mauro Icardi. Ya veníamos, me dice Simona, con una situación de desgaste, pero no estamos separados. Es más, me dice, cuando Keita vuelva a Italia o cuando yo vaya para Rusia, vamos a estar nuevamente juntos. No es algo definitivo. Momentáneamente distanciados y en una crisis porque nada, son cosas de pareja, me dice Simona. Y atención con esto, me dice, te aseguro que Wanda Nara no entra en mi relación. Esa mujer no entrará en mi vida. El problema es que como antes se dijo esto, ahora todo tiene que ver con lo mismo y no es así. Me dice, es largo el mensaje, porque tenía muchas cosas para decir, Simona, ¿no? Por eso lo interpreto también que este mensaje y esta llamada que ella me hace es a modo también de descargo. De descargo de que se están diciendo un montón de cosas que no son así. Yo estoy tranquila y personas como Wanda e Icardi me dan una energía negativa. Esa mujer nunca va a entrar en mi vida. No sé por qué los medios le dan tanta importancia a esto. Lo que me duele mucho es que después del gossip que salió, no tengo más privacidad. Cualquier cosa que digo, que pongo o que hago es motivo para que se hable. Y quiero asegurarte que Keita no viajará a la Argentina. Eso que se dijo también es mentira. Ahora, ayer en un momento se dijo que Keita Valdé venía en unos días, en unas semanas, a la República Argentina para concretar su romance y verla a Wanda Nara, ¿no? Bueno, esto Simona me lo desmiente categóricamente. Es más, me hizo un pedido expreso de que esto lo desmienta. Que no es cierto que ella, si está en una crisis con su marido, que está en una crisis con su marido, no tiene que ver, no tiene que ver con lo que pasó de Wanda Nara. No tiene que ver. Ellos ya venían desgastados desde antes, ¿no? Imagino que todos los rumores y todas las cosas que se dijeron, bueno, seguramente no ayudaron. Digo, vos estás en crisis con tu pareja y sale todo esto. Bueno, me imagino que no ayuda, pero esa es la palabra de Simona Gualtieri, la esposa de Keita Valdé, rompiendo el silencio en medio del escándalo, ¿no? Porque hasta ahora venían informaciones cruzadas desde Europa con esta situación y ella acaba de hablar, ¿no? Ella no quiere exponerse públicamente. Sí me dijo que diga su palabra. Me autorizó a leer todo esto para que queden las cosas claras.